Y veo las opiniones de la gente, gracias a todo lo que están opinando a esta hora de la mañana en el chat, gracias Juana Díaz, Mari Grullón, Luis Hernández, Luis Hernández, ajá, otra vez Cándido, Jiménez, Gracias, bueno, tienen una conversación, aquí se da una conversación que se realiza al tiempo que está el programa y que bueno que sea así, están hablando sobre partidos políticos, la gente se disgusta mucho, ahí está con los partidos políticos, no tienen como mucha fe y mucha esperanza, sin embargo, Vladimir, no hay duda de que los partidos políticos son las entidades que hasta ahora constituyen el mecanismo para usted alcanzar puestos públicos, o sea, no hay otra forma. Así es. Tiene que ser así. Ahora, en República Dominicana, según la ley electoral, ¿una persona podría inscribirse como independiente, solo, sin partido? Sí, esa es una figura nueva que trae la ley electoral número 1519. La candidatura independiente ya existía en la 27597, nuestra anterior normativa, pero la 1519 ya establece la figura como tal. En la 27597, a través de mecanismos individuales usted podía acceder a una candidatura sin una marca política detrás, ya la figura como candidatura independiente, la ley número 1519 la trae. Obviamente, en República Dominicana, en términos presidenciales, todavía hoy, no digo que en lo adelante pueda ser, pero todavía hoy es muy difícil aspirar a una candidatura presidencial de manera independiente. Sí, ya lo hemos visto, en algunos casos a nivel de regidurías o diputaciones, pero en el presidencial yo creo que nos falta un poquito. Y todavía como que difícil obtener si no es cobijado por un partido. Así es. Por la estructura de un partido. Ahora bien, vamos a hablar, imaginemos que el presupuesto que se le da a los partidos es un bizcocho, un bizcocho de mil trescientos y pico de millones de pesos. Lo que decía la ley electoral es que a los partidos mayoritarios, ¿cómo se determina que es un partido mayoritario? Mayoritarios son aquellos que sacan más del 5% de los votos. El dilema vino y el conflicto vino porque no se establecía en qué nivel electoral se debía sacar ese 5% de los votos. Lo que hizo la Junta Central Electoral fue que tomó todos los niveles, los dividió y de ahí sacó el porcentaje. Esto es algo que no se había hecho porque lo que se solía hacer era que se tomaba el nivel presidencial por ser más representativo. Así es. Y entonces los que sacamos del 5% en el nivel presidencial, esos eran mayoritarios. Por debajo de eso, minoritarios. Y lo que ha dicho el TSA es no presidencial. El nivel electoral en el que saque, el que sea, la mayor proporción de votos, ese es el que se va a tomar para definir cuáles son mayoritarios. Eso es el Tribunal Superior Administrativo. Correcto. Por lo tanto, el partido, la Fuerza del Pueblo tenía más de un 5% en el nivel... Presidencial. Presidencial. Y el PRD en el nivel de diputaciones. Por eso, ellos dos ahora entran a la repartición del 80% de los fondos, junto al PLD y PRM. Repartir 80 entre dos no es lo mismo que repartir 80 entre cuatro. Así es. Es en partes iguales. En partes iguales. Es en partes iguales. Por eso, cuando del presupuesto general, que eran 1.266 millones aproximadamente, el 80% eran 1.000 millones y tantos, 504 por él iba a tocar a PRM y PLD, y evidentemente ahora serían 200 millones y tantos para cada uno de los cuatro antes mencionados. ¿Por qué los partidos? ¿Es verdad que es porque dice el PRD, yo no quiero pelear con la Fuerza del Pueblo, o es por algún otro motivo que pudiera estar diciendo, miren, vamos a dejar mejor ese pleito, deme esos 200 y pico de millones, que yo me conformo? Bueno, fíjate, el PLD que decidió en un comunicado no recurrir la sentencia... Después de anunciar que lo haría. Después de anunciar que lo haría, así es. Estableció que no recurriría por el bien del sistema de partidos, a pesar de que era un adefesio jurídico la sentencia del Tribunal Supremo Administrativo, ¿no? Pero bueno. Según lo que decían ellos. Según lo que decían, según su criterio. Ahora bien, la realidad es que judicialmente si se perseguía recurrir, esto colocaría en un estado de indefinición lo que era distribución de los fondos. Por tanto, la Junta Central Electoral no podría entregar fondos ni al PLD, ni al PRM, ni a la Fuerza del Pueblo, ni a nadie. De manera que probablemente por ahí es donde venga la motivación de no recurrir, porque esto dejaría hasta tanto hubiese otro fallo sin percibir fondos a ninguno de los partidos. Entonces, claro, si peleamos me tardo más en recibir el dinero. Así es. ¿Cómo se verifica que ese dinero que el pueblo dominicano paga, esa cuenta que paga, se use bien? Bueno, los partidos están obligados a rendir un informe financiero que se entrega en la Junta Central Electoral y dentro de las cosas novedosas que tiene la ley 15-19 es que manda a que se establezcan los nombres de quienes donaron a nivel privado. En este informe, así es, en este informe que los partidos se rinden, que lamentamos que no sea de acceso público, ¿no? Ah, no es de acceso público. La Junta lo tiene y los publica. Obviamente, allí hay un proceso de navegación por la página de la Junta para encontrarlos, pero, por ejemplo, de los 2020 solo hay, cuando nosotros revisamos hasta hace un par de meses, solo había de tres partidos. O sea, hay tres partidos que dieron, ¿cuáles eran los donantes privados? Sí, así es. El PRM lo dijo, el PLD lo dijo, estableció nombres y montos, sí, sí, de personas que donaron. Y ahí hay colaboradores de cada uno de los partidos y gente incluso que ha estado vinculada a ellos y ellos lo establecieron. ¿Y hay gente que dona en los distintos partidos? No, en los informes que vimos, de los tres que ven, no habían repetidos. Ok. No habían. Obviamente, no, por lo que nosotros el análisis que hicimos de los montos establecidos no estaban todos, porque del total los nombres de la gente que oponían no sumaban todos los fondos. De todas maneras, yo pienso que es un avance porque antes esto no se hacía. Es un avance y estamos encaminados a que se le dé mayor transparencia al tema de los fondos. El problema con esos informes es que no hay una heterogeneidad en ellos. Para nosotros poder identificar realmente dónde va el dinero, cómo se consigue, dónde llega, hay que hacer análisis a veces casi imposibles, porque es un poco difícil por la forma y por el formato de esos informes seguir el rastro al dinero. Por tanto, ahí en la nueva reforma debería agregarse más normas de transparencia y sobre todo que el formato de esos informes sea único y se puede establecer qué se ingresa y cómo se ingresa. Bueno, ustedes que estuvieron con este informe de legislación electoral y, digamos, de los partidos políticos y las necesidades de reformas, el tema del dinero siempre es como una preocupación. Aquí el que no tiene mucho dinero no puede ni siquiera pensar en aspirar a ser senador, en aspirar a ser diputado. Es muy costoso todo el tema del clientelismo, de cómo opera la política. Si ustedes se fijan, la mayor parte de los diputados jóvenes que ganan están vinculados a un viejo roble del partido. O a un viejo roble o como le llaman en el otro partido. O sea, en todos los partidos como que los hijos de los líderes, los parientes o los que ellos señalen son los que van a alcanzar esos puestos. Entonces la gente joven dice, bueno, yo lo que tengo que andar atrás del líder, coger la señal líder para que él me señale para yo poder triunfar. ¿Cómo proponen ustedes superar esa etapa? Que incluye dinero y centralización de la autoridad dentro de los partidos políticos donde evidentemente muchas veces no hay ni siquiera democracia. Si hay una persona que manda, tú tienes que obedecer a esa persona porque si no, tú no vas a llegar a ningún lado. Sí, eso es bastante interesante. Recuerda que la nueva ley electoral establece por primer lugar una cuota para la juventud de un 10%. Sin embargo, cuando nosotros discutíamos en el observatorio de la propuesta, íbamos directamente al tema de los fondos. Es decir, a los jóvenes no solamente se les debe garantizar una cuota, sino que también la ley debe ir hacia los partidos indicándoles a estos que se les debe establecer una serie también de cuotas de fondos para que ellos puedan ser realmente a candidaturas. Porque esa es la única manera que cualquier joven para la cual está concebida la ley pueda acceder a un partido. Si tú le das la cuota y no le das los fondos, le estás dejando sin una herramienta o la otra. Por tanto, además de la cuota, se debe comprometer a los partidos a que determinen también una cuota de sus fondos para entregársela a los jóvenes y que se garantice también que esas candidaturas tengan también el apoyo no solamente de la cuota, sino también financiero. Entonces, si fuera usted a poner los enunciados de las reformas necesarias en materia, digamos, para que los partidos políticos se acojan a nuevas normativas en materia electoral en República Dominicana, tomando en cuenta que acabamos casi de salir de procesos de reforma, pero usted dice que lo es todavía necesario, según el estudio que ustedes han hecho, ¿cuáles serían? Tres elementos. El primero, la Procuraduría Especializada en Delitos y Crímenes Electorales. El 6 de febrero de 2020, el Consejo Superior del Ministerio Público estableció una resolución en la cual les mandaba a los fiscales a ser receptores de denuncias, más no persecutores de los delitos electorales, que fue para lo que fue creada esta Procuraduría. Por tanto, lo primero es que se debe dotar de mayor independencia y autonomía a esa Procuraduría. Es penoso que hasta finales de febrero de 2021, casi a ocho meses de las elecciones, solo cuatro procesos por delitos electorales se reposaban en los tribunales de la República Dominicana, de los cuales solo dos fueron condenados y dos de ellos desestimados. Cuatro procesos cuando, según la OEA y Participación Ciudadana, cientos de delitos electorales fueron constatados en las elecciones de 2020. El segundo elemento es el régimen de sanciones. Hay que fortalecerlo, porque a pesar de las nuevas leyes y a pesar de que tuvieron más de dos décadas en el Congreso, se dejaron muchos elementos sin tomar en cuenta. Hay delitos electorales contemplados en la ley que tienen las mismas penas de la ley de 1997. Por tanto, hay multas que los montos de hoy día son irrisorios. Y un partido puede decir, pues yo lo asumo, porque son montos que no han sido actualizados. Eso es lo primero. Y lo segundo es con el régimen de sanciones, que también hay ilícitos que no tienen sanciones asignadas. Por ejemplo, la ley prohíbe que las instituciones de electados promuevan candidatos, pero no le estableces una sanción a esto. Ah, claro. Entonces, por un lado te digo no lo hagas, pero no te sanciono. Entonces, eso evidentemente también deja a la ley coja por esa vía. Y el tercer elemento es que hay que incluir normas de garantías de cumplimiento. Eso es una figura muy utilizada en las leyes de América Latina, sobre todo en las de países más institucionalizados. Y lo que se hace es que el regulador regulado sería la Junta Central Electoral, es el órgano regulador, pero pasa a ser regulado. Porque también la propia ley le incluye normas que le obligan a cumplir entonces con las disposiciones de la ley. Esto es algo que también se debe adicionar para garantizar que la Junta, un ciudadano, puede incluso recurrir a la Junta para que haga lo que establece la ley ante esas normas de las garantías de cumplimiento que se deberían incluir. Y por último, Edith, debemos apresurar lo que es el debate con esto, por eso nosotros queremos llamar la atención ahora, para que no tengamos el tema que llegando a las elecciones no haya tiempo para adaptar las nuevas leyes y tengamos los problemas de inobservancias, de fallas y de debilidades en los procesos electorales. Un debate que usted está proponiendo, me gustaría que si le puede decir la gente, si puede acceder a los estudios que como unidad de pensamiento ustedes tienen, porque le dieron la dirección donde pueden encontrarles. Claro que sí, claro que sí, opd.org.2, son las siglas de Observatorio Político Dominicano, opd.org.2, allí pueden acceder y a través de nuestras redes opd.funglodes pueden acceder al estudio de manera íntegra. Tiene también lo que es la experiencia comparada para ver cómo está República Dominicana frente a la región, todos los recursos de inconstitucionalidad y todas las leyes que hemos tenido desde nuestro inicio hasta la actualidad. Bueno, él es el coordinador, Vladimir Rosón, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana aquí. Gracias a ustedes. Ustedes entregan sus páginas digitales y ahí tienen esos informes. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez.